hola a todos vamos a hacer ahora un vídeo en el que vamos a trabajar bueno pues voy a mostrar cómo funciona las diferentes apps de bueno las que para mí son las mejores apps de youtube que por ahí dicen que nosotros no tenemos una específica de youtube ni falta que nos hace los clientes que tenemos son bastante mejores que la aplicación oficial de youtube que tienen android pero quiero que os cuente antes de empezar ahí de un detalle yo he cargado el teléfono tiene instaladas 370 aplicaciones como podéis ver son unas cuantas pero es que de esas 370 hay como unas 120 130 que están colocadas en la pantalla principal dentro de lo que son las carpetas dinámicas fijaros viajar aplicaciones de música y vídeo aquí tengo esta aplicaciones para televisión ahora tengo un poco desordenado porque desordenado porque estoy moviendo aplicaciones de redes sociales aplicaciones de noticias en tecnología aplicaciones de noticias en general aplicaciones de control de gestión de cámara como veis son unas cuantas editores de fotografía como veis son otros cuantos cine y literatura editores de vídeo recetas de cocina a ver aquí hay reproducciones remota ya te digo os digo hay en torno a unas ciento y pico aplicaciones en el escritorio principal eso que significa el 90 por ciento de las aplicaciones están en la tarjeta es decir de las 370 aplicaciones que he instalado 20 están en la tarjeta de memoria y 300 y pico están en la memoria de almacenamiento veis me voy a la tarjeta digo a la memoria principal ahora está buscando de los cinco con setenta y cinco gigas usados cuánto hay en aplicaciones prácticamente son cinco con cinco y de ahí hay que retirar pues unos tres gigas que corresponden a casi tres gigas que corresponden al sistema operativo bueno uno con 26 esas son las aplicaciones que sí o sí hay que hay que instalarlas en la memoria principal bien a partir de aquí yo ahora me voy a la tarjeta sd y tengo siete con setenta y un gigas de aplicaciones instaladas he desinstalado ya los juegos porque estoy ya preparando el teléfono para devolver pero como veréis aquí hay un montón de aplicaciones instaladas en la tarjeta de memoria esto en android es inviable directamente ni gama alta ni gama baja ni leches se muere android si tiene que gestionar todo estas aplicaciones por tanto es algo que quiero que tengáis en cuenta a la hora de valorar lo que vamos a hacer ahora y es vamos a tirar de internet vamos a abrir metro tube que es una de las aplicaciones más cuidadas para tema tema temática youtube vamos a abrir los ovnis existen veis tiempo real veis ahora voy a coger y me voy a la aplicada de nuevo a la principal me voy a tubecast enrique iglesias herido ahora no quiero aquí es cuando el amigo se hizo daño en la mano ahora vamos a cambiar de aplicación vamos a ir a my tube que es otra de las grandes aplicaciones de de temática youtube fallout 4 un vídeo de que va a llegar a dentro de poquito a pc a playstation y xbox veis carga muy rápido el sonido es muy bueno fijaros que lo coloco en la mesa y no distorsión ahora le meto este pañito tapando el altavoz veis ahora estoy tapando el altavoz esto que supondría que si tuviésemos el altavoz aquí abajo el sonido quedaría extorsionado pero como lo tenemos a la altura de la cámara el sonido es limpísimo veis la calidad es espectacular cambiamos a otra aplicación de youtube esta es una aplicación de vídeos en hd de youtube no quiero puntearte ahora vídeos calientes que no es lo que vosotros imagináis sino que son últimos vídeos a ver vamos a buscar uno que esté de aquí ya empezamos con la publicidad también nosotros y este canal solosamente son vídeos en hd vamos a poner en fullscreen vamos a ver si no se cae de aquí vete para arriba vamos a ver si no es no es más ah me ca... me coge aquí ah me cae... me coge aquí Está en HQ. Nos hemos ido casi al final, con lo cual es una pequeña faena. Y podemos ver películas. Creo que están en inglés. Bien, no voy a esperar a que dos horas y pico... Ah, bien, se cortó la conexión de internet. En este caso, mi conexión de wifi no pudo con la película. Vamos a un cuarto, a SuperTube. No te quiero puntuar ahora. Vamos a coger este de aquí. Hola a todos, soy Stephen Colbert. Bienvenido a la Internet. Me pillo desde ahí. Ahí. Bien. Como veis, coge. Ahora vamos a empezar a hacer la multitarea. Bien. Como veis, tengo aquí esto abierto. Voy a cerrar esto. Vamos a abrir Metrotube. Pues nada, tú. Otro engendro más para la colección. Bien. Vamos a coger. Mirad, me quedo sin espacio. Vamos a ir a Enrique Iglesias. Madre mía, esto estáis... Bien. Ahora vamos a esta de aquí, que es la película en HD. Que son 114 minutos, que tiene que descargarse en calidad HQ, que no es una coña. No voy a esperar por ella, porque es demasiado... no es un vídeo cortito. Ahora vamos a este vídeo de MyTube de Fallout 4. Ahora vamos al amigo que está comiendo, y que se ha afeitado una parte del bigote. ¿Veis? La multitarea funciona muy bien. Y eso que tengo una tarjeta de memoria de clase 4, que si fuese una tarjeta de memoria de clase 10, y adaptada para vídeo, los tiempos de acceso a las aplicaciones serían más ágiles, y sería... Bueno, digamos que descargaría la memoria RAM de parte del trabajo, ¿no? Pero funciona... Yo creo que para ser un gama media, extraordinariamente bien. Bien, dejamos esta parte del vídeo aquí.